Hola, hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar acá, gracias por apoyar este canal Hoy, este día pues, casi las 12 del mediodía y he venido a buscar a un amigo que habíamos quedado de salir Bueno, es un señor ya, que habíamos quedado de ir a hacer un mandado por ahí, lo vine a buscar aquí a su finca Y pues, quiero mostrarles amigos aquí, el verdadero salvadoreño, como mantiene esto de bonito La verdad, es súper, pero súper bonito aquí el lugar, como lo mantiene aquí nuestro amigo Y pues ahorita les voy a pasar a mostrar, para que vean de lo que les estoy hablando, así que acompáñenme en este video y vamos adelante Hay un montón de zancudos, miren lo que les estoy hablando amigos, que él se mantiene aquí en este terreno Donde hay un montón de cultivos que él mismo ha producido, ya ahorita voy a pasar a mostrarles con detalle Comenzando aquí, está una mata de ayote Miren que tamaño ayote, este ya está, ya está bueno para hacernos la conserva de ayote Miren ahí unas matas de mora Ahí las ardillas, que por ahí andan también las ardillas Unas matas de mora, aquí está la Los ayotes, otro ayote Miren que bonito aquí Yo vivo cerca por acá, nunca me había metido aquí a este lugar Donde él, pues normalmente se mantiene trabajando Pero igual, miren que es bonito, está ahí esta tramata de ayote Miren este ayotón amigos, miren este ayote Que ayotón Vean, este si es señor ayote, y este está tiernito, miren como se le mete la uña, si está bien tiernito Que ayotal tiene aquí el amigo Y miren otra cosa de lo que les quería hablar, que he quedado impactado Antes aquí él tenía una plantación de lo que era cacao Lástima se echó a perder toda la plantación de cacao Para los que conocen o los que no conocen esto Este de aquí es donde sacan el chocolate Miren, que bonito está el cacao amigos Muy pero muy bonito, este ya está dando su punto Miren el cacao Y pues como les decía, todo esto era una plantación de cacao anteriormente Lástima que él ya no pudo tenerlo Porque se lo estaban pagando muy pero muy barato Casi regalado lo estaba haciendo Entonces ya él ya no le salía Porque esto tiene que estarlo regando seguido Casi este, dos o tres días por semana Y el riego tenía que hacerlo con un motor achicador El cual usaba gasolina Y eso pues generaba un gasto Y para mostrarle, pues ahí está la punta Ahí está la punta donde ponía el motor para poder regar Esta es una de las puntas que había Más adelante creo que había otras puntas Pero miren que bonito está aquí el lugar Como les decía, primera vez que vengo por acá Y aquí siguen habiendo los ayotes Ahí está otro ayote Aquí está otro Otra planta de cacao De las que ya ha dejado Ahí hay de guineo O de plátano Pero la verdad ese cacao sí está bonito Y miren ahí la planta de ayote La planta de ayote O la mata de ayote Y el maíz Aquí pues ya Ya dobló y tapizcó el maíz Y ahorita va la segunda cosecha Que es esta cosecha Ya está jiloteando Aquí vean ya lo lleva en jilote Jilotear nosotros le llamamos a eso Ya que empieza a echar ya su fruto Ahí para, en términos salvadoreños Decimos jilotear Ahí pues Qué bonito Vamos a seguir más adelante También buscando la salida Porque hay un montón de zancudos Como les digo Pero no importa Qué queremos mostrarles Yo la verdad Impactado porque Nunca había tenido tan de cerca Una plantación así de cacao Miren El cacao si recuerdan Era la moneda oficial En aquellos años En aquellos entonces La moneda Con la que nosotros Los salvadoreños Bueno nuestros antepasados Salvadoreños Compraban Con semillas de cacao Esa era la moneda Que circulaba en aquellos Entonces estoy hablando De muchos años Según me explicaron En la escuela Esa teoría en la escuela Nos la dan Y esto era la moneda Era el grano Bueno Era la moneda Se podría decir Con la que la gente Compraba sus cosas Miren Qué espectacular La verdad Muy pero muy espectacular Esto se le llama Liguero Ahí tiene un Un limón pérsico También Voy a ver aquí Con cuidado De no pararnos En la mata De ayotes Miren Ahí está otro ayote Tipo calabaza Qué bonito Tiene Don Marco Por aquí Ya está otro ayote Ya está otro Hay muchos ayotes Aquí tiene Un palo De limón pérsico Miren Ahí está Muchos limones Limones Pérsico Vamos a salir Por aquí Ahí andan Unos Unos perros Que han desconocido Al dueño No voy a hacer Que se nos lancen Miren Cuanto ayote Hay aquí Seguimos Ahí están Unas palmeras Ahí está Otra planta De De cacao Si Todo este Era una plantación De cacao Aquí él no tenía Milpa Había Bastantes Árboles De cacao Y pues Lastimosamente Por lo que les cuento Que se lo estaban pagando Casi regalado Él ya no sirvió Y tuvo que Eliminar Todo el cacao Miren Ahí está una piña La piña La piña Como les digo Ahí está otra piña Otro limoncito Por allá Otro árbol De cacao Ahí está Otro de cacao Hay mucho de cacao Aquí Miren Esto Todo esto Es mora De la que se come En sopa O en pupusa Miren Este Este yuca Para los que no conocían La yuca Esta es la planta De yuca Ahí está Otro Otro Ayote Todo esto De yuca Ahí hay Más milpa De segunda Plátano Y Pues La verdad Que bonito Tiene aquí El señor Yo solo había pasado Ahí por la calle Ahí está la calle Y desde ahí miraba Pero nunca había entrado Y hoy pues Buscándolo Vine aquí a dar Que Como tiene Todo esto Miren aquí Este cacao Como sabe Como está todo esto Miren Todo esto Es cacao Que bonito Tiene un marco Y está bien fresco Aquí lo único Que ahorita hay un poquito De zancudo Pero está Muy pero muy Fresco Ahí está uno De De marañón De estos De estos dos Son de marañón Allá hay más Dayote Más Plátano Y hay yuca Todo aquello Si es que aquí Hay donde venir A estarse en su buen rato Lástima que Ahorita hay muchos zancudos Les andamos haciendo un tour Así a la carrera Y pues Y continuando ya Y miren amigos Que chulada Como está este palito De Lleno de cacao Lo bueno que esto Desde el tronco Comienza a echar Miren Bien abajo Los tiene A una cuarta Casi del suelo Tiene ahí el cacao Miren Que chulada Que bendición Lástima Que ya no pudo seguir Con su plantación De cacao El señor Allá está un palo De Naranja Bueno yo voy buscando La salida amigos Porque No se soporta aquí El El zancudero Ahí está la La milpa Ya con El elote Un poco más crecido Y pues Así es La vida del campo Aquí en El Salvador Para un salvadoreño Que le gusta Bueno y que se han criado Ellos se han criado Directamente Si en la agricultura Creo que Ya Es como costumbre Trabajar para ellos Así Tener esto bien bonito Miren que Todo esto es mora Mora para las pupusas O la sopa Toda esta plantación Que chulada Bueno voy buscando La salida amigos Esperando que les haya gustado Este corto video La verdad Voy impresionado Porque Aquí el señorón Tiene Demasiado bonito Con todas estas plantaciones Miren La milpa Ya Giloteada Ya casi van a ver Elote de segunda Segunda cosecha Para poder consumir Así que amigos Espero que les haya gustado Este video Ahí está la calle Yo me despido De ustedes Gracias por apoyar Compartan este video Poco a poco Les iré mostrando Más lugares Y pues Dios los bendiga A todos Y nos estaremos Viendo pronto Saludos Les iré mostrando